Todos los jueves de cada semana, la Municipalidad de Puente Piedra, junto al Ministerio de la Producción, vienen incentivando el consumo de anchoveta a través de su programa A Comer Pescado. Esta mañana llegó a la primera cuadra de la avenida Lecaros. Que está buena que sigan habiendo más para los niños que a veces no tienen. También es de Puente Piedra. Sí, de Puente Piedra. Son todos los jueves, ¿se va a animar entonces a venir cada jueves? Claro. Aprovechar. ¿Qué se anima a comprar hoy? ¿Cuántas son las seis? ¿Cuántas son las seis? La anchoveta. Sopa de anchoveta y una de atún a graté para mi esposa, porque le gusta. ¿A qué más le gusta de estos productos que está ofreciendo el Ministerio de la Producción? Ah, los conservas, pues que están bien ricas. El subgerente de desarrollo, Manuel Carlos Julián, indicó que esta campaña ha sido bien recibida por parte de los vecinos de Puente Piedra. Además, sostuvo que se están ampliando otros módulos de venta de estas conservas. Hemos recibido comentarios de parte del Ministerio y nos han dicho que es el distrito en que prácticamente se vende todo y ese es el resultado, ¿no? Que hay venta y comercialización, hay agradecimiento de parte de la población y ellos piden más. Ya hemos estado inicialmente en las laderas, pasamos a la encenada, actualmente estamos en Zapayal, estamos llevando dos veces en cada sitio y vamos a continuar por todo nuestro distrito. El programa Comer Pescado se desarrolla desde marzo de este año y tiene entre sus objetivos la tarea de llevar los productos marinos a precios accesibles a medio millón de peruanos entre los distritos de Lima y el interior del país. Anchoveta con tomate o con aceite vegetal de un sol 50 son uno de los productos que usted puede conseguir. Todo es en base a anchoveta, todo el pescado que se vende es anchoveta. Tenemos acá en venta lomitos, filete, desmenuzado en agua y sal, también hay en salsa roja, en sopa también. Entonces hay dos presentaciones, la pequeña de la sol 50 y la grande de 3 soles o 3 soles 50. Este programa tendrá vigencia durante los próximos 5 años para el beneficio de los pobladores.